Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia, esta vez relacionada con la nueva categoría de automovilismo Fórmula E. Bueno, como ustedes saben, el próximo 6 de junio, o sea, en junio de este año, 2015, la Fórmula E tendrá un Eplix en Moscú, así es, en las calles de la capital rusa. Y como pueden ver, aquí pueden ver el trazado que tendrá Moscú, la capital rusa. Aquí, como pueden ver, ahí pueden ver, por ejemplo, las partes como, por ejemplo, pueden ver el paddock, la entrada a los pits, la partida. Este, como pueden ver, es el mapa del circuito callejero que va a ser la Fórmula E. Recordemos, además, que el próximo Eplix se disputará en Estados Unidos, en Miami, que será el 14 de marzo, mismo día, o sea, mismo fin de semana, en que empezará la Fórmula 1. Bueno, así que felicitaciones a los de la Fórmula E por idear el trazado para el Eplix de Moscú. Y también felicitaciones por agregar a Moscú a su calendario de esta temporada inaugural. Bueno, eso ha sido todo. Ya no tengo nada más que decir. Soy TF Coyote F1. Que estén todos bien. Cambio y fuera.